Gaby Basunu Gaby Basunu es sin duda uno de los nombres más emocionantes en cuanto a lo que jugadores jóvenes irlandeses se refiere. A sus 19 años ya está consolidado como el golero titular de la selección de Irlanda y es uno de los nombres que apunta más alto. El irlandés de ascendencia nigeriana, nacido en Dublín del 20 de febrero del 2002, empezó su carrera en las juveniles de John Robert, donde ya empezó a llamar la atención desde muy joven. Y a los 16 años de edad ya le daría el debut Stephen Bradley en una victoria 5 a 0 contra el Bright Wanderers. En ese 2018 tuvo 3 partidos más donde mantuvo los 3 arcos en 0, incluido un partido contra el Cork City donde atajó un penal. Y ya llamó la atención del Manchester City que lo quiso fichar por 420.000 libras. Pero en el 2019 ya dio ese pase al Manchester City, empezó a jugar con las juveniles. Tuvo un partido de suplente en la Champions League contra el Real Madrid en agosto del 2020. Y luego de firmar una extensión de contrato con el Manchester City hasta el 2024, fue seguido al Thor Rojasdale, donde tuvo buenas apariciones. A pesar de que el cuadro era muy malo y recibía varios goles ya que era uno de los peores de la categoría. Pero este año fue a un cuadro mejor, al Portsmouth de L1, donde está manteniendo varios arcos en 0 continuos. Se está empezando a hacer un nombre para él, ya que muchos están alabando sus situaciones, tanto con el club como con la selección, que es donde más está destacando. En marzo de 2021 hizo su debut en aquella derrota tan dolorosa contra Luxemburgo, por 1 a 0. Pero sin duda es uno de los jugadores que más destacó, tanto en ese partido como en los que siguieron con la República de Irlanda. Había una duda si él iba a ser el golero o lo iba a hacer Kelleher, el otro jugador joven del Liverpool. Que también promete mucho, pero Basunu con 19 años, con personalidad, haciendo grandes paradas, empezó a ganar el puesto. Y ya sin duda es el golero titular de la selección, sin discusiones. Es verdad que no está en la mejor selección de Irlanda de todos los tiempos, pero lo está haciendo muy bien. Todo ese partido contra Portugal, donde trabajó un penal a Cristiano Ronaldo y tuvo otras atajadas de mérito. Y el mejor que ha tenido hasta ahora es el partido contra Serbia, que sin duda, sin él, hubiera sido una goleada. Y mantuvo a Irlanda en el partido para que lo pudiera empatar. Y creo que con esos dos partidos, el de Portugal y Serbia, se está haciendo muy conocido. Está llamando la atención de varios clubes. El Manchester City, obviamente, que su plan supongo que es usarlo para el futuro, ya que es un golero con buenos reflejos. Pero también con muy buen manejo de pies, como le gusta a Guardiola. Es verdad que el City tiene a Ederson, pero con los pasos que está dando Basunu, no me sorprendería en el futuro, viéndolo como el golero titular del Manchester City. Y ahora solo queda ver cómo se desarrolla su carrera acá en el futuro. Eso fue todo y hasta el próximo video. Gracias.